El otro cerebro y estamos en las mismas, miren, vean Disculpame, está bien pinche sucio Pero vean Vamos a conmigo a este ¿Lo vieron? Ya le ganas Mira, 16 All you need is love All you need is love 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 is what you need ¿Vieron? There's nothing you can know Nothing you can see That is a show No way you're winning Is where you need to be Ahí está ¿Vieron? ¡Oh, sí!